Nostalgia Y este es el sabor, y este es el sabor De la cumbia Nostalgia Y en Zacatlán, Puebla, sonido dragón Y esto suena Y esos tambores Y esto suena Y contigo El grupo Nostalgia Y suavemente En Red Queen Minnesota Florencio Torres Y Germán Vamos a bailar Y como goza Y esto suavemente Música Gracias por ver el video.